de aguantar vivo las partidas yo creo que estamos por debajo de la media que va yo en aguantar vivo en partidas tengo la puntuación muy alta para que mato poco de matar mato poco pero de partidas ganadas y de aguantar vivo tengo mucho muy alto en estadísticas venga va de tiempo vivo por partida eso es importante o sea te dice lo que has llegado a la partida hay mucha gente que se encierra por allí tío bueno pero también tienes que aguantar vivo pero no le he tumbado está abajo lo ves hay un papo arriba tío hay un papo arriba le dan una pierna a ver me han volado a mí también hemos empezado tarde no no me cargan más tarde yo no sé mi play está ya Twitch, tío. No, no, no te he activado, tío. Si levanta alguien, a lo mejor puede hacer algo. Si pasa por el charco está muerto. No saben jugar esto, es lo que es, tío. Ya, tío. No, no esté fino, tío. He dado dos tiros en una pierna y en un brazo. En esa cantidad. Me voy a poner abajo, que es una save. Y cubro yo la parte de abajo. Me han contado que me han matado dos veces porque el tío se supone que me ha revivido, tío. Jodiéndote el kill ratio, tío. Puta mala gente. Que no vengan por dentro de la casa, eh. Tienes cuidado, tío. Uno menos. Ha venido por dentro de la casa, pero se ha comido un tiro en la frente, hijo de la gran. Pala gente. Ataque aéreo de precisión de enemigo. Ha ocurrido. Ya tienen un ataque, ataque de... Ya tienen un ataque de aéreo, tío. Pues aquí, guapo Bueno, Ariel Si soy bueno, no sé qué me pasa en Warzone Soy bueno, coño, no lo entiendo Ataque cibernético Vale, vale El pasillo largo lo cubro yo Bien Voy a echar aquí un regalito por si vienen Vale, hay un tío en las ventanas de arriba De aquí, de la casa, ¿sabes? No puedo salir, no la mato Creo que no se lo hacía No, por debajo Aquí en la zona de la bomba Están muertos Hay un pavo que está cubriendo el hueco que hay en B en diagonal ¿Sabes? Aquí Muy bien Buena, David Justo estos, tío Los que me han matado Uno contra uno, tío Atención, UAV sin combustible Volvemos para repostar Ponlo Ponlo Este tío irá a levantar a centro Ponlo y vas a levantar tú a centro Hemos colocado el dispositivo Defendedlo No tienen tiempo, tío ¿Te matas al que desactiva? Sal, guapo, sal, guapo Sal, guapo ¿Otro? Me queda otro Viene, viene Bueno, es un aspa, tío No Tienes el misil, ¿eh? ¿No le das, tío? A ver si le da, por casualidad en la rendija, tío Yo qué sé No, si has ido a la otra base, tío Ah, no, a la nuestra Claro Corre Corre mientras que cargo, coño 30 segundos Vaya jugada que has hecho ayer, tío Solo tienes que subir, tío Pero ha sido más fácil matar al último, tío Qué triste 30 segundos Este va a acabar en tablas Va a acabar en tablas Vaya, tío Estoy fallo Estoy fallo Qué mal, tío Nada, tal, tío Un empate Para darlo todo en la próxima Qué lástima, tío Este tío final Sí, tío Si hubiese estado ahí Es que me pensaba que el tío Estaría cerca de una ventana Digo, si me tiro el musil cerca Y se lo tome Ataque cibernético Es que ahora no tengo rachas, tío Como no he muerto No te refrescas las rachas Estas telepartidas No No Es que no está muy bien pensado Joder, tío Ya me han matado, tío Este mapa, tío Va, tío Ya está muerto El de la casa No ¡Oh, mierda! Levántalo Ataque la mierda Levanto al otro, tío Voy a por los que da un tío solo Ya está muerto Tenemos ventaja Aseguraos de aprovecharla Esta partida, tío La va a ganar La caer, tío Va sola, mírala Es que va sola Viene el pavo y... ¡Pam! ¡Pum! A dormir En el brazo, tío En el brazo que muero igual Esto es porque es plateada, eh Es que hace más daño No, no, no Más daño que es en el brazo Tema patio Es muy abierto para mi gusto Ubicación del dispositivo confirmada Voy a ir al pasillo de B, tío Que al menos me lo conecte Aquí lo que hay que hacer Es cubrir las posibles Vueltas que nos ven Voy a hacer un par de minas Vale, uno muerto El de arriba, vea Muerto, tío Uno abajo muerto Voy a levantar al caído nuestro Cubro Lo has levantado Vale, he levantado al de arriba, tío Al de arriba Lo has levantado, tío Voy para abajo No, me han matado Hay dos tíos en los... Hay un tío que viene en el lateral, tío No, mierda Madre mía, colega Madre mía Madre mía Madre mía Ataque cibernético Yo me voy a cambiar una cosa, tío El señor aquí no lo uso para nada Voy a poner un sensor de latidos Ubicación del dispositivo confirmada En marcha Uy, casi me volan Otro de edad Somos espados, ¿eh? Vamos a ir un poco más a saco Uno muerto Y otro muerto Buenas, vale Las están pasando canotas Acabemos con ellos Pecho mata, tío Está muy bien para jugar de este modo Pecho y brazo, prácticamente Y brazo Bueno, pero es que esa bala La he perforado Del brazo Del brazo a la barriga La he dejado hecho trizas Destruido La he dejado destruido He hecho un dron De primera Si quieres O venga Vamos a reyndo Lo vais a disfrutar Están Hay uno que está en la casa En la parte de abajo Y otro en la parte de arriba Dentro de la casa Tienes uno en el piso de arriba Tenéis dos en el piso de arriba De esa casa Donde marco ahora Hay tres Incluso hay otro que viene también Para la fiesta Os mola, eh Os mola, eh Que vaya aparcándose los minutitos Ya han tenido bastante por hoy Muy bien Al final ha sido él A través de las paredes Me ha acabado Al pavo esto Míralo Con el punto en la cabeza Claro, tío Esto es muy clave Jugarlo en equipo Llevar un par de drones De estos Últimas rondas Y la puta es que no puedan marcar Todo el bastón Si no Aún sería más bruto Ya